En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís ¡Eres! ¡Vamos! Se oscureció, el sol ya se ocultó Me dijeron que te vas y que no regresarás Porque quieres olvidar lo que yo te prometí Como las rosas necesitan ser rosas Como las piernas y diamantes un tesoro Con tu sabor Me descomó La naturaleza y la belleza del metal Amigos, les habla Joel Solís, guitarrista de Los Bukis Los invito a suscribirse a mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!